El arzobispo emérito de Madrid, el cardenal Antonio María Rouco Varela, ha presentado su libro La familia ante el reto de la secularización. La obra ha sido publicada por la Biblioteca de Autores Cristianos, la editorial de la Conferencia Episcopal Española y ha contado con la presencia del obispo auxiliar de Madrid, monseñor Juan Antonio Martínez Camino. También ha participado el director del Congreso Católico Subida Pública, Rafael Sánchez Sabus. ¿Qué es lo que dice este? En una mayoría sociológica, en una mayoría política, estamos expuestos a riesgos enormes, riesgos que se convierten en realidades después.